1 ¡Mona! Ya miro Ya miro otra vez Ya viene, pa' que no me decida Llamando a la mona de Siloé Ah, estaba la de acá Sí Sí, lo veía en el último escalón ¿Era en el pasto? No En el escalón, en el último Alimentando a la mona de Siloé Hoy domingo 7 de noviembre de 2021 Yo creo que aquí es la sombra, ¿qué ven? ¡Yo, mona! Ahí es la sombra, ¿qué ven? ¿Cómo amaneciste? Sí, lo veía en el último escalón Sí, lo veía en el último escalón Que viene alimentando la mona de Siloé Hoy domingo 7 de noviembre de 2021 Sí, lo veía en el último escalón Sí, lo veía en el último escalón Kevin alimentando a la mano de Siloe y 7 de noviembre de Cristina. Está ganando fútbol y acá en Siloe.